y qué pasó después del aniversario de mario goldfish pasó lo siguiente acompáñame a ver este vídeo y 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 bueno bicheros pues el suscriptor trajo algo un regalo para mario vamos a investigar a ver qué es y 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